Talia es criticada por exceso de botox. La cantante Talia compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que generó críticas entre sus seguidores. En la imagen la cantante aparece sentada en una cama. La imagen forma parte del video No me acuerdo, su más reciente tema junto a Nati Natasha. El exceso de botox hace ver extraño el rostro de la cantante, aunque también se especula acerca de un mal photoshop que se nota más en el área de la boca. Sus seguidores han comentado cosas como, que fea su cara, que fea su boca. Ya no te hagas más cirugías, acepta la realidad, acepta tu edad, con la cara lavada como te verás, que vieja saliste en esta foto. Hasta no, en total, ya no ha hecho ninguna declaración al respecto de dicha foto ni de los comentarios.